Bienvenidos. Esto es De Camino, programa 2.50. Hemos llegado ya a esta cifra, bendito Dios, que es nuestro programa número 50 de Ciencia y Fe, porque la vertiente 2 tiene que ver precisamente con Ciencia y Fe. Y hoy vamos a hablar de un experto en asuntos de ciencia y un ateo, porque estamos en esa serie de ateos, ateos famosos. Bueno, este ateo se llama Mario Bunge, y el nombre le va a sonar muy familiar a mucha gente, porque en muchas universidades de Latinoamérica era prácticamente un requisito conocer, leer, estudiar, analizar una obra de Mario Bunge llamada La Ciencia, su método, su filosofía. Era algo así como introducir a los jóvenes, las jóvenes mentes, en el pensamiento científico. Pero en Bunge no había solamente ciencia, sino también una profunda convicción atea. Así que, Mario Bunge hoy en De Camino. Mario Bunge nació el 21 de septiembre de 1919 en la población de Florida Oeste, a menos de 20 kilómetros de Buenos Aires, en Argentina. Vivió algo más de 100 años, pues falleció, no hace mucho diríamos, el 24 de febrero de 2020, a donde vivía, donde se había establecido desde el año 1966, es decir, en Montréal, en Canadá. Durante su larga vida, fue un intelectual activo de muchas maneras. Hombre informado, especialmente en temas de ciencia, profesor destacado, reconocido en muchos lugares, escritor prolijo, polemista, prácticamente en un abanico de temas impresionante que va desde la filosofía, la política, la psicología, hasta la ciencia misma, por supuesto. Su formación fue muy amplia. Tuvo formación como físico y también como filósofo. En este sentido, Bunge podía unir dos perspectivas aparentemente muy distantes, la de la ciencia y la de la filosofía. Y de esa unión, de esa relación, surgió un modo peculiar de ver el mundo desde la perspectiva de la materia. Es decir, la materia es para Bunge la descripción de la realidad y el modo de conocer la realidad es precisamente lo que nos da la ciencia. En este sentido, podemos decir que Bunge es uno de los representantes más claros de lo que hemos llamado cientificismo y sobre lo cual hemos expuesto en esta misma serie de programas sobre ciencia y fe. Con una característica, el cientificismo de Bunge no es propiamente militante, es decir, le conduce a una postura atea, pero él no es un ateo militante al estilo de un Daniel Dennett o al estilo sobre todo de un Richard Dawkins. Ese no es el estilo de Bunge. más bien su cientificismo se puede emparentar con el estilo diríamos por ejemplo de un David Hume que también estaba convencido de que no había ningún Dios pero consideraba que hay virtudes sociales y hay empeños sociales en los que el ateo puede colaborar con todas las demás personas sean por ejemplo científicos o no. Ese no es sean por ejemplo ateos o creyentes o no. Eso no le preocupa. Entonces Bunge toma esa postura una postura de afirmación de la materia como realidad una postura de afirmación de la ciencia como método único para acercarnos al conocimiento de la realidad y una postura que desprecia a todo lo demás. Todo lo que no tenga características propiamente de ciencia no es verdadero conocimiento no añade al conocimiento y por consiguiente puede ser rechazado. Antes de entrar propiamente a la parte de su ateísmo que es muy claro antes de entrar a esa parte yo creo que es útil mencionar cuál es su postura frente a la filosofía. Hay una frase de René Descartes que yo creo que ha marcado mucho la investigación científica. Decía Descartes que solamente había que aceptar aquellas ideas que fueran claras y distintas. la claridad implica una adecuada delimitación de los conceptos y la distinción es un programa de economía en el lenguaje que ayuda a no estar cambiando el nombre de las cosas ni nombrando la misma cosa de distintas maneras. Esa pues fue postura de René Descartes. podríamos decir que esa es también la postura de Mario Bunge. Para él la filosofía es conveniente, la filosofía es un empeño humano diríamos incluso necesario, pero para él la filosofía está llena realmente de charlatanería. en este sentido hay un parecido así como antes relacionábamos a Bunge con David Hume y después con Descartes aquí hay que relacionarlo con el llamado Círculo de Viena. El Círculo de Viena con su programa propiamente neopositivista quiere ante todo hacer una especie de depuración del lenguaje. El estilo del Círculo de Viena es si una cosa no pertenece al mundo de lo demostrable a través de la lógica o de lo que es mostrable a través de los experimentos lo que no es fruto de un experimento o fruto de una deducción lógica es simplemente charlatanería. De tal manera que para los para el estilo del Círculo de Viena se puede decir que casi toda la filosofía es charlatanería especialmente lo que tiene que ver con la metafísica lo que tiene que ver con la descripción del conocimiento y lo que tiene que ver por supuesto con aquello que utiliza el lenguaje metafísico es decir con la religión evidentemente el neopositivismo nos va a decir que no tiene ningún sentido la religión porque la religión es un amontonamiento de palabras que finalmente no tienen sentido que finalmente no están diciendo nada que finalmente no están agregando conocimiento la ciencia agrega conocimiento la ciencia responde a preguntas y la ciencia produce beneficios en este sentido Bunge ve como en los mejores tiempos de la modernidad ve las grandezas de la ciencia es decir añade conocimiento produce beneficios a través de la técnica y por consiguiente se puede decir hace mejor el mundo el mundo es mejor gracias a que hay ciencia por supuesto uno puede preguntarse que tanto depende esto de del uso que se le dé a la ciencia porque se puede utilizar la ciencia para producir energía barata que mejora las condiciones de vida a mucha gente o se puede utilizar ciencia para destruir enormes poblaciones con bombas nucleares sofisticadísimas entonces cuál es cuál es la ética cuál es la guía para la producción para el adecuado uso de esa ciencia esa es una gran pregunta que se le puede hacer al mundo científico es decir una gran pregunta que se le puede hacer a quienes manifiestan tanta diríamos credibilidad a la ciencia por la ciencia como si el solo hecho de ser ciencia produjera una especie de inmunidad frente a las desviaciones o frente a los malos usos del conocimiento científico la respuesta que Bung da a esa pregunta es que la verdadera ciencia es decir la ciencia de óptima calidad se sitúa por encima de los intereses mezquinos y él citaría indudablemente murió hace poco o relativamente poco decimos él citaría el caso de lo que sucedió con el nazismo efectivamente muchos científicos en la época en que avanzaba el nacional socialismo en Alemania muchos científicos se manifestaron favorables al partido nazi pero los científicos de mejor y mayor calidad no tomaron esa postura es decir que los intereses los intereses propiamente mezquinos esos intereses no tendrán fuerza no tendrán agarre en una formación auténticamente científica en los últimos años hay que decir que Bunges se interesó ampliamente por el tema de la filosofía social es decir de la filosofía y la ciencia sociales es decir cómo la ciencia puede ayudar a mejorar el mundo cómo puede ayudar a volvernos críticos de manera que quedemos libres de ideologías perniciosas entonces según él la ciencia tiene ahí un papel liberador en esto se parece a otro pensador que hemos mencionado karl popper que decía que allí donde hay capacidad de pensamiento crítico pues no van a florecer las ideologías con estos antecedentes entendemos en qué consiste el ateísmo de Mario Bunges su ateísmo consiste básicamente en una especie de simplificación una simplificación de los conceptos que le lleva a reducir todos los planteamientos religiosos según el estilo del círculo de Viena es decir si no se puede demostrar con un experimento o no se puede demostrar a través de un recurso lógico no tiene validez es simple charlatanería entonces es una sobresimplificación que le lleva a eso y luego es evidente también el sesgo he podido leer varias cosas de Bunges y por lo menos en lo que yo he leído que no es todo pero es una porción en lo que yo he leído no aparece jamás el reconocimiento de nada bueno que hubiera hecho la ciencia que hubiera hecho la iglesia por la ciencia cuando uno estudia la historia del conocimiento científico cuando uno ve el papel de la iglesia en las universidades en la formación científica pues uno se da cuenta que hay un sesgo entonces el ateísmo de Bunges se limita a eso simplificar las cosas según un esquema conceptual muy pobre que es el del cientificismo y luego optar por ese tipo de sesgo que ya sabemos a qué conclusión va a llegar yo solamente me pregunto qué hubiera pasado si Mario Bunges hubiera tenido una formación filosófica seria seria no caricaturas no simplificaciones una verdadera formación filosófica las cosas hubieran sido muy distintas pero bueno para eso están estos programas y muchos otros que pueden encontrarse en un buen en una buena búsqueda en internet para que no nos pase lo mismo a nosotros para eso tenemos esta clase de programas esto es de camino bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre no se muera